El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla cuenta con más de 8.000 estudiantes en los 11 planteles que se encuentran en todo el Estado. Así lo dio conocer su director Edson Cortés, como parte de su informe 2023. Desde el día en que asumí la responsabilidad como director general de Conalé Puebla, el diálogo y la comunicación han sido mis ejes rectores de trabajo, estableciendo una política de martes de puertas abiertas, basándonos en el diálogo con las y los aprendientes, con las y las madres, con los padres y madres de familia, con las y los docentes administrativos de todos y cada uno de los planteles. La institución educativa cuenta con 18 carreras técnico-profesionales, como contaduría, administración, electricidad, mantenimiento, producción y transformación, salud, entre otras, de las cuales el 82.5% del sector femenil se centran en áreas que antes eran consideradas para hombres. El 58% son hombres y 42% mujeres, de las cuales el 82.5% están insertadas en empresas STEM, enfocadas en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que se consideraban que eran áreas específicas de hombres y para hombres y que hoy nuestras aprendientes ocupan esos espacios desarrollando todo su talento. Durante el informe, el director Edson Cortés estuvo acompañado por la secretaria de Educación del Estado, Isabel Merlo Talavera, quien reconoció su trabajo. Están el equipo docente, directivo, administrativo y apoyo del CONALEP y especialmente el secretario de los alumnos, que como decíamos con la revista de la TUS, hoy son los aprendientes. Pues ahora de que efectivamente el liderazgo de Edson ha rendido sus puntos. Están aquí todos los que esperamos la comunidad educativa a la bien de ese liderazgo. Finalmente, el director del CONALEP, Edson Cortés, destacó acciones implementadas en los diferentes planteles como el buzón de quejas, de forma física y digital, jornadas de día naranja para visibilizar y sensibilizar los obstáculos que enfrentan mujeres y niñas, capacitaciones a docentes, la adquisición de equipos en beneficio de las y los estudiantes, 160 convenios de colaboración con diversos empresarios para insertar en el campo profesional a los estudiantes. Ha unado a la implementación del Martes de Puertas Abiertas y la realización de Foro Estatal de Nueva Escuela Mexicana. Con imágenes de Roberto Reyes, Jennifer Vélez, Noti13.